Sabiduría del Cielo Con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios Les invito para que meditemos el Evangelio de este día Tomado de San Lucas capítulo 7 versículos del 36 al 50 En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él Jesús entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa Y una mujer de la ciudad, una pecadora Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo Vino con un frasco de perfume Y colocándose detrás, junto a sus pies, llorando Se puso a regarle los pies con sus lágrimas Se los enjugaba con sus cabellos Los cubría de besos y se los ungía con el perfume Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo Si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando Y lo que es, una pecadora Jesús tomó la palabra y le dijo Simón, tengo algo que decirte Él respondió Dímelo maestro Jesús le dijo Un prestamista tenía dos deudores Uno le debía 500 denarios y el otro 50 Como no tenían con qué pagar Los perdonó a los dos ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó Supongo que aquel a quien le perdonó más Jesús le dijo Has juzgado rectamente Y volviéndose a la mujer Dijo a Simón Besa a esta mujer Cuando yo entré en tu casa No me pusiste agua para los pies Ella en cambio Me ha lavado los pies con sus lágrimas Y me los ha enjugado con su pelo Tú no me besaste Ella en cambio Desde que entró No ha dejado de besarme los pies Tú no me ungiste la cabeza con un guento Ella en cambio Me ha ungido los pies con perfume Por eso te digo Sus muchos pecados están perdonados Porque tiene mucho amor Pero al que poco se le perdona Poco ama Y a ella le dijo Tus pecados están perdonados Los demás convidados Empezaron a decir entre sí ¿Quién es este? Que hasta perdona pecados Pero Jesús dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Vete en paz Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nos presenta el evangelio de este día A Jesús invitado por un fariseo a su casa No sabemos la intención de este hombre Porque al llegar Jesús No le atiende con cortesía No le da una buena acogida No le da una buena hospitalidad De repente En aquella casa Aparece una persona que no ha sido invitada Una persona desagradable para aquellos comensales Menos para Jesús Es una mujer pecadora Que inmediatamente se postra A los pies de Jesús Llora sus pecados Unge sus pies con perfume Y los seca con sus cabellos Una mujer que dice la escritura Es una pecadora Y cuando la Biblia Habla de mujer pecadora Se refiere a una mujer Que ha tenido muchos hombres Una mujer lujuriosa Una mujer prostituta Sin embargo esta mujer Está cansada de mendigar falsos amores Esta mujer está cansada Del vacío Que siente en su vida Esta mujer está cansada De buscar y buscar un amor verdadero Y encontrar solo Amores de mentira Que prometen el cielo y la tierra Y solo dejan amarguras Lágrimas Y tristezas Pero esta mujer Toma una brillante decisión Decide buscar a quien de verdad Si la va a amar de verdad Sin utilizarla Si le va a llenar Esos vacíos de amor Que nadie pudo llenar Por eso va y busca a Jesús Y se entera que está allí En la casa de Simón el fariseo Ella sabe que allí No ha sido invitada Ella sabe que corre el riesgo De que no la dejen entrar Ella sabe que allí hay gente Que la va a rechazar Pero A ella no le importa Está dispuesta a enfrentar Lo que sea Con tal de encontrarse con Jesús Y entonces acude A aquella casa Pero lleva algo Entre sus manos Algo que Ha sido muy valioso Para ella Eso importante para ella Era su perfume Y cuando se encuentra con Jesús Lo rompe Lo pone a sus pies Lo ofrenda como deseo ardiente Empezar una nueva vida Pregunta ¿Saben qué significa Este frasco de perfume Para esta mujer? Respuesta Este frasco de perfume Representa la vida pasada De esta mujer Sí Porque con ese perfume Ella seducía a los hombres Con ese perfume Ella atrapaba a los hombres Con ese perfume Ella atraía a los hombres Con ese perfume Ella buscaba un poco de cariño Un poco de alegría Un poco de paz Pero Nada de eso había conseguido Era simplemente Un espejismo de felicidad Por eso ante Jesús Rompe el perfume Es decir Rompe con su pasado Rompe con su vida envejecida Rompe con el pecado Y lo rompe Porque quiere empezar de nuevo Y lo rompe Porque quiere iniciar una vida nueva Y lo rompe Porque quiere nacer de nuevo Y lo rompe Porque No quiere tener rastros De su vida pasada ¿Saben hermanos? ¿Cómo se llama esa actitud? Se llama conversión Porque conversión Es romper con la vida pasada Y abrazar La nueva vida Que Dios nos da Pues esta mujer Pues esta mujer Quiere conversión Y por eso Jesús La levanta Por eso Jesús La restaura Por eso Jesús La perdona Y por eso Jesús Le da su amor limpio Puro Y santo Y para que su corazón Hoy Pidámosle al Señor Esta misma gracia Para poder empezar Una vida nueva Que el Señor Que el Señor Nos bendiga a todos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén academos Y del Espíritu Santo And